Conochi wa wa isu dosireba otetsudai keijimazuka ¿Qué pasó? No, pues que en la pinche está aquí, ya está tendiendo un pinche viejito chale con una cinta de corajudo Que pues, para empezar literalmente ni nos vamos a entender Y luego, no, pues que se puede infartar por un coraje y pues Y pues luego se puede morir y me van a hacer una injusticia porque la policía va a pensar que yo lo maté A ver, creo que es a ver qué hacer ¿Quién? 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 Quíteください,私は小さな中国で大きなトラブルへの6枚のチケットが欲しいです,お願いします Sate kono kigaku wa serezone ni narimasu. Arigato. ¿De dónde aprendiste a hablar así? No tenia los ojos en mis rasgados por nada. A ver si no es como la pelicula pasada. Ni me lo recuerdes pinches escenas tan infantiles. Se la estan tragando y luego me van a tragar a mi. Me llevan a que me trae. ¿Dónde procuro que no era nomas de gracias? Bueno. Por mi amor de dios esta emputado. Oh santo cielo creo que va a explotar literalmente. ¿Ahora qué hacemos? Correr. Correr. Ahhhhhhhhhhhhhhhhh. Así se pone un tío mío nomas falta que se infle y explote. ¿Qué te pasa lontis? Bueno, ya vieron la parte que... Carp. Oye. Y ñam lo dicen tener mas que bien. Gracias por ver el video.